Hablemos a esta hora acerca de lo que está sucediendo en cada uno de los departamentos y la composición del órgano judicial, la representación que tenemos en cada uno de los departamentos de cada una de las instituciones que conforman el órgano judicial. Esta vez hablemos de tribunales departamentales de justicia. Me encuentro junto al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con quien conversaremos acerca de lo que ha sucedido en este 2018, qué proyectos tenemos para el 2019 y qué podemos destacar también, pero cuáles son las fortalezas y quizás incluso hasta las falencias de algunos lugares, de algunas materias dentro de este Tribunal Departamental. El doctor Pío Alberto Peredo Claros, junto a nosotros, bienvenido. Gracias por estar junto a nosotros para poder hablar de lo que está sucediendo en este tribunal. Muchas gracias, agradecerles la entrevista, agradecer a la agencia de noticias judiciales, Cochabamba, si está también realizando labores en beneficio de la población cochabambina. Queremos hablar un poco acerca de usted. Presidente, coméntenos un poco de su trayectoria. Hablemos un poco de quién es el doctor Pío Alberto Peredo, que ahora está presidiendo el Tribunal Departamental de Justicia. El que les habla ha sido funcionario judicial con varios años desempeñando diferentes funciones en el ámbito judicial de este secretario. He sido juez de instrucción, juez de partido. También debo manifestar que trabajé en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala civil, la sala social y además fui letrado. Actualmente estoy desempeñando el cargo de vocal de la sala civil segunda, donde también soy presidente, pero también soy el presidente de este Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Ahora hablamos acerca de este Tribunal Departamental de Justicia. Se ha realizado el mes de febrero la rendición pública de cuentas de este departamento y específicamente de este Tribunal Departamental. ¿Qué podemos destacar para el país que ha estado dando seguimiento a la que ustedes están realizando, pero además como incumplimiento a los ordenamientos de poder rendir estas cuentas públicas y que la población conozca los resultados? Evidentemente el 4 de febrero Cochabamba presentó al país, a la población, el informe de rendición de cuentas públicas de la gestión 2018. En este informe se hizo conocer grandes avances, evidentemente sí hubieron falencias, pero también lo que se destaca es el trabajo realizado por todos los operadores de justicia. Doctor, es algo positivo entonces también el poder destacar los resultados. Hablemos de quizás porcentajes. ¿Cuáles son los resultados que podríamos destacar de la gestión 2018? Si bien estadísticamente no se ha mejorado de gran manera en relación al 2017, sin embargo tenemos un gran avance, estamos más o menos bordeando el 53% de causas resueltas de todas las que se han conocido y tramitado en la gestión 2018, que significa ya un buen logro. Esto quiere decir que hemos trabajado más causas que el 2017. Presidente, estos resultados positivos entonces también hay que destacarlos, porque hay que tomar en cuenta que es uno de los tribunales departamentales que recibe mayor ingreso de causas en cada una de las materias. Así es. Si bien el trabajo ha sido no del todo satisfactorio, pretendemos que esta gestión podamos superar el porcentaje de causas resueltas. Vamos a hablar también, como les decíamos, de lo positivo como tanto de lo negativo, pero más allá de que se considere negativo, doctor, ¿qué piensa usted que se podría reforzar viendo los resultados de esta rendición pública que ha sido brindada? ¿Qué materias dentro de este tribunal necesitan ese refuerzo o ese impulso, quizás, desde órganos nacionales también? Sí, evidentemente los requerimientos son varios. Cochabamba requiere reforzar de más juzgados porque la carga procesal cada vez va en incremento, lo que de verdad no es que dificulta, pero no permite, digamos, concluir como quisiéramos en el avance. Es cierto, tenemos muchos requerimientos en diferentes materias, entre ellas, Cochabamba se quiere contar con más juzgados de anticorrupción y además por la especialidad también de juzgados de violencia contra las mujeres. Presidente, vamos a hablar justamente de esas materias, por ejemplo, que necesitan esta atención, pero al mismo tiempo de cuáles son las acefalías personal. Hablemos del personal que trabaja en el Distrito Judicial de Cochabamba. ¿Existen acefalías? ¿Hay juzgados de nueva creación que necesitan personal también? Sí, evidentemente, en este momento Cochabamba sí cuenta con juzgados que están en funcionamiento, pero también debemos indicar que hay muchos juzgados que han quedado en acefalía debido a que muchos jueces han sido ascendidos a otros cargos como vocales y además a ellos se viene que también algunos han sido suspendidos en sus funciones. Actualmente Cochabamba tiene 24 acefalías y estamos esperando de que se puedan designar lo más pronto posible. Existe una convocatoria que vence el 12 de marzo y esperemos contar en breve con nuevos jueces para cubrir todas las acefalías. Son como nos mencioné estos 24 cargos, pero además en uno de estos juzgados tenemos doble acefalía, lo que ascendería a nuestras cifras también. Sí, en realidad sí. Tenemos 12 jueces en materia... del juzgado técnico tribunal de sentencia, donde se requieren dos jueces. Lo que quiere decir que en total Cochabamba requiere de 25 jueces que deben ser designados. 25 cargos que están al pendiente entonces de poder tener estas autoridades dentro del órgano judicial que puedan también ser los servidores judiciales para mejorar y reducir la carga procesal que ingresa. Vamos a hablar también, por favor, presidente, acerca de la infraestructura, que es un tema importante. El Tribunal Departamental de Justicia, hablamos primero en la ciudad de Cochabamba, ¿cuenta con infraestructura propia? Sí, Cochabamba tiene el edificio edificado en la San Martín y la Jordán, que es el edificio principal del Tribunal Departamental, el cual ha quedado realmente reducido, insuficiente. Tenemos también otros ambientes en el edificio Pinto Pals, que está también ubicado en la calle Jordán. Sin embargo, Cochabamba, por la carga procesal, se requiere de más juzgados y de verdad que requerimos de más infraestructura. Ojalá que este año se pueda edificar el segundo bloque sobre donde está emplazado actualmente plataforma, que es un requerimiento muy importante. Y no solo en la capital, sino también en algunas provincias. Justamente hablemos de provincias también, especificando, por favor, doctor, acerca de los espacios. ¿Cuántos son propios? ¿Tiene algún número? ¿O la mayoría son espacios alquilados también? Son pocos los edificios propios del órgano judicial. Lo que se pretende es contar con infraestructuras propias de manera que esto pueda servirnos en el trabajo que realizamos. Es justamente necesario el poder contar con espacios donde la gente también pueda llegar y tener la confianza de que va a ser atendido a comodidad y también con la calidez que es necesaria. Justamente con respecto a los servicios, vamos cambiando también un poco el tema para darle a conocer a la población. ¿Cómo trabaja el Tribunal Departamental de Justicia en cuanto a los servicios? Por ejemplo, la atención en plataforma. ¿Cómo ha observado usted la atención en este primer paso, digamos, de atención al litigante, la primera puerta que se le abre del Tribunal de Justicia? Sí, el servicio de plataformas de gran importancia. Cochabamba, también como otros distritos, se ha sumado a realizar un trabajo de manera ininterrumpida. Trabajamos desde las ocho de la mañana hasta las seis y media de la tarde, ¿no? Lo que significa que el trabajo es de mejor calidad, más calidez y pues trabajamos con mayor eficiencia. Doctor, es importante también hablar acerca de los servicios que se están brindando dentro de estas plataformas de las que hablábamos. Por ejemplo, la habilitación de este registro judicial de antecedentes penales, ¿han habido mejoras en el 2018 acá en Cochabamba? Sí, evidentemente, desde la implementación del CEJAFAR ha sido una gran ayuda para muchos que se realicen ese trámite, trámite que se hace casi de manera inmediata. Esto significa, pues, para muchos un servicio de especialidad y que ha dado muy buenos resultados. Cambiamos totalmente el rumbo de este tema. Vamos a hablar acerca de lo que está haciendo el Tribunal Departamental de Justicia para encontrar este vínculo, digamos, con la sociedad. Hemos ido un poco más allá de estar dentro de las cuatro paredes de una oficina a poder relacionarnos cara a cara con la gente porque ustedes han tenido una feria el 2018. Sí, evidentemente, el año pasado tuvimos una feria que ha servido para socializar, para acercarse, la Administración de Justicia con la población. Nos ha permitido informar el trabajo que realiza la orden judicial y de verdad hemos visto nosotros con mucho beneplácito el interés de la población de conocer, de informarse. Ha sido de gran importancia este evento. Un evento que se realizó en Cochabamba por primera vez y de verdad han integrado varias instituciones y eso es lo que realmente nos ha llenado de satisfacción. ¿Cuál la respuesta de la población ante estas ferias? Sí, ha sido muy eficiente el trabajo del personal que ha realizado, pero la participación de la población ha sido también muy importante. Es cierto, sí, han habido muchas personas que nos han visitado, el mundo litigante, la sociedad civil, en fin, se han informado de todo el trabajo que se realiza no solo en la Administración de Justicia, los juzgados en las diferentes materias, sino también el trabajo que se realiza, derechos reales, plataforma, el Consejo de la Magistratura, la Administración Financiera, entre otras, y el Tribunal Agroalimental. Es importante justamente esto, Presidente, que la gente pueda sentir este vínculo, este acercamiento y también el poder sentirse parte y poder sentir que puede llegar hasta el Tribunal Departamental de Justicia y acudir en busca de justamente eso, de un juicio justo, digamos así. ¿Planea en este sentido el Tribunal Departamental tener ferias este 2019? De verdad, rescatando lo positivo de la anterior feria judicial, pensamos replicar este año porque la pretensión es, pues, socializar, hacer conocer a la población de las ventajas de los servicios que presta el órgano judicial. Existen, decíamos, y hablando del 2019, de esta gestión, existen planes, proyectos que tiene el Tribunal Departamental de Justicia. Usted como presidente, digamos, a la cabeza de esta institución, coméntenos, ¿cuáles planes ha pensado? ¿Qué proyectos se tiene? En cuanto al personal, quizás, infraestructura, ¿qué es lo que quisiéramos destacar para este 2019? Cochabamba requiere, de hecho, contar con mejor infraestructura. Es un requerimiento, creo que, de toda la población. Ojalá pueda materializarse la construcción del segundo bloque que tenemos acá en este predio. Pero, además, también se pretende desconcentrar la Administración de Justicia. Pretendemos llegar más bien a la población antes que ellos vengan a nosotros. Esto significa que queremos trasladar o crear juzgados, sobre todo de nueva creación, en diferentes sectores. Desconcentrar en sí la Administración de Justicia. Cochabamba tiene muchos requerimientos. Queremos también, desde la implementación de las notificaciones electrónicas, socializar este tema, fortalecer, coordinar con las distintas instituciones que conforman el Colegio de Abogados, las universidades y muchas otras instituciones entre la Fiscalía para que la aplicación de las notificaciones realmente ya empiece a hacer, digamos, una práctica diaria. También tenemos pendiente un tema que es de gran importancia, es referido a las manillas electrónicas, que ojalá pueda plasmarse porque las cárceles están realmente hacinadas y de alguna forma esto nos ha de permitir que se pueda controlar a quienes tienen que cumplir alguna sanción a través del uso de estas manillas electrónicas. También tenemos otro requerimiento que es la edificación de un centro archivístico por la cantidad de expedientes y documentación que requieren ser archivados en ambientes especializados para que puedan conservarse estos documentos. Importantes planificaciones entonces, presidente, para esta gestión. También tenemos coordinación con varias mesas institucionales sobre diferentes actividades que hemos ido trabajando sobre algunos acuerdos que podamos realizar este año. Todo esto en beneficio también del litigante que llega hasta este tribunal. Ellos son los beneficiarios de todo el servicio que nosotros realizamos como administración de justicia. Para ir concluyendo, algo que quisiera destacar usted, quizás del personal en este 2018, el trabajo que han realizado y algunas palabras de aliento para este 2019. Sí, como no es cierto, sin el apoyo y concurso de todo el personal, de mis colegas, los señores vocales, los señores jueces, el personal de apoyo jurisdiccional, la parte administrativa, no podría haberse logrado los avances que hemos tenido hasta ahora. Exhortarles a ellos que nos sigan acompañando, que forcemos, que hagamos una causa común y que el trabajo sea mucho más eficiente y que los resultados se vean a final de año, porque yo entiendo que todos podemos contribuir en este trabajo. Agradecerle entonces, presidente, por esta entrevista y vamos conociendo así, poco a poco, los tribunales departamentales de justicia y el órgano judicial con su representación en cada uno de los departamentos. Soy Melissa Padilla para la Agencia Judicial de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!